Fíjate algunos, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Lady Pool, versión navideña Entonces te invito a que veas todo el video, vamos a ver si este uniforme vale la pena Pero ya les adelanto que sí, y ahora sí, sin nada más que comentarles, vamos a darle duro al almendruco ¡DRAGÓ! ¡DRAGÓ! Sé que posiblemente no va a haber una diferencia muy muy abismal Y luego voy a hacer otra cosita más, que posiblemente uno que otro ya está empezando a descifrar en este momento El uniforme de Lady Deadpool, la verdad es que a diferencia del uniforme de Deadpool X-Force, la mejora es muy buena Cierto que no todas las habilidades cambiaron, solamente fueron tres Pero aún así la mejora fue bastante interesante, a pesar de que creo que el efecto del uniforme era muy 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 parecido Pero tuvo mejora, que es lo importante Ahora, acaba de salir el uniforme de Lady Deadpool Y algunos no tendrán ninguno de los dos Y se preguntan cuál comprar Pues bueno, con este video a todos nos va a quedar más que claro Y bueno, estamos de regreso con el uniforme de Lady Deadpool navideño Y vemos que la única habilidad que le cambiaron fue la habilidad número 5 Pero la verdad es que ese pequeño cambio a mí me gusta bastante Que en vez de ir en helicóptero, ahora tenga una moto de nieve que tira regalos explosivos Es bastante bestia Vean, y es que aparte en la moto no solamente vaya sola Creo que también va Deadpool Entonces es algo, algo curioso Podría decir que va Deadpool y Lady Deadpool Pero no sé, tendremos que verlo como a super hiper mega cámara lenta Y tratar de enfocar la moto Pero estoy muy seguro de que sí sale Deadpool en esa moto Entonces esos son datos curiosos, ¿no? Si se fijan, el uniforme es exactamente lo mismo en el resto de habilidades Menos en la 5 Y si no han visto la review del uniforme de Wempul La verdad les recomiendo que vayan a verlo Porque es una verdadera locura ese uniforme Ok, habremos terminado Creo que hizo como 43 segundos antes Vamos a ver cuánto tiempo hizo aquí 40 segundos No hay mucha diferencia Nomás cambia una habilidad Y obviamente vamos a probarlo con tratanos Es necesario ver la diferencia también de los dos uniformes Ya vieron que la habilidad número 5 literalmente le esquivó el golpe Vamos a ver si con el nuevo uniforme la habilidad número 5 le logra pegar más Literal con la habilidad número 4 destrozó a Thanos con el obelisco que tengo en mi cuenta Pues la verdad es que Lady Deadpool mejoró bastantillo a diferencia del Deadpool Bueno, al menos a mí sí me gustó 8 segundos para vencer a Thanos y vamos a ver el nuevo uniforme a ver qué procede Ok, estamos de regreso con el uniforme de Lady Deadpool festivo Y la habilidad Ok, aquí empezó con la número 4 Vamos a ver si usa la número 5 Ok, utilizó la número 5 No se le activó el obelisco Entonces, uy, bueno, ahí estuvo bueno el golpe Hizo 4 segundos anteriormente Y aquí la verdad estuvo muy parejo Igual hizo 6 Se tardó un poquito más Posiblemente hizo unos 6 segundos 8 Bueno Aquí hizo un poco más por el tema de que usó otra habilidad Y no se le activó el obelisco Justo cuando se tuvo que haber activado Pero ya saben Hashtag juego automático Ok Sé que me brinqué una parte del video Pero bueno Luego van a saber por qué me la brinqué Me vino una fase 35 Yo normalmente uso Deadpool en mi cuenta en las fases 30 Cuando tengo ganas de jugar jefe mundial Entonces vamos a ver si la fase 35 logramos hacer algo La verdad también para este video Equipo un poco más a mi Deadpool Bueno, a mi chica, a mi Lady Deadpool Pero vamos a ver qué logramos sacar de aquí Quiero ver si me matan rápido O quiero ver en qué momento hacemos el cambio de fase La verdad es que el cambio de Lady Deadpool a Deadpoolillo La verdad es muy buena Vale completamente la pena hacer ese traslapo Pero aquí es donde realmente vamos a saber Qué uniforme de Lady Deadpool comprar Ahorita que vayamos a ver la equipación Traes el perro increíble De verdad Ahorita que vayamos a ver la equipación de mi personaje Les voy a explicar unas cosillas bastante buenas De hecho este uniforme trae muy buenas noticias Lo cual agradezco Y pues bueno El daño es muy bueno Para hacer una fase 35 Sin potenciador de tier 2 Y mucho menos strikers El daño que tiene es muy 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 bueno Entonces es un daño un poco más real Al que normalmente luego enseñan en los videos con strikers Y potenciador tier 2 Que sí que juegan en fase 70 Pero pues de qué te sirve a ti Jugador de fase 20 Jugar en una fase 70 Entonces Pues bueno el daño es bueno El daño es muy bueno Me gusta Y luego van a ver mi cuenta Mi cuenta no está muy 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 chetada Mi cuenta es bastante buena Al menos con lo que tengo en mi cuenta Me funciona para hacer todo lo que quiero yo en este juego Entonces Yo diría que ya deberíamos hacer el cambio de fase Ahí está el cambio de fase Fue exactamente en 3 minutos 29 Vida 6 Hicimos el cambio de fase Vamos a ver con el uniforme En 3 minutos 29 En donde estamos Y si es que llegamos a ese número Ok Nuevo uniforme Bueno No es nuevo Digamos que es el gemelo del nuevo uniforme Entonces vamos a ver Si un poco de fiesta navideña Sirve para hacerle más daño A medianoche próxima Un poco de fiesta navideña A todos nos gusta la fiesta 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 Nos gusta la fiesta y los bugs Ustedes vieron el daño Comparándolo con Daños anteriores De otras habilidades Pues la verdad Bueno Comparándolo con el daño Del uniforme anterior Yo los veo Y los veo muy parejos Lo que si Ya saben que yo soy muy visual Entonces me gusta mucho Cuando cambian las habilidades Entonces Yo prefiero este uniforme Por la habilidad número 5 También es cierto Que posiblemente Si está metiendo Uno que otro hit Mejor Entonces Uy Que bueno que lo bloqueo Entonces pues la verdad Es que este uniforme Está bastante chido Creo que vamos Inclusive más rápido El obelisco Se está activando En mejores lugares Que también puede ser Eso luego El cinismo De un uniforme U otro Pero de momento En lo que lo estoy probando Si llevaremos unos 30 segundos De ventaja Ya estamos a nada Del cambio de fase Entonces pues si Unos 30 segundos De diferencia Aparte de que La habilidad número 5 Que tiene de diferente Tarda un poco más Y según yo Pega más O sea tiene Un mayor Ratio De generar Golpes Entonces Si eso lo combinamos Que el obelisco Se activa exactamente En el lugar De la habilidad número 5 Por eso ven Que hace un daño Explosivo Recuerden que es una fase 35 Es un nivel 70 Entonces el daño Que tiene es bastante bestia Tenemos aproximadamente 20 segundos De diferencia De un uniforme al otro Pero mucho tiene que ver Que la habilidad número 5 Ahora hace más Hace más golpes Más golpes Entonces el daño Se ve más bestia Ahora si Les voy a enseñar Cómo está mi cuenta equipada Y ahora Llegará el momento Del por qué No les enseñé La equipación De mi personaje Hace unos momentos Tengo 29 De todos los ataques 25 de recarga 21 de ataque físico Y 17 de energía A diferencia de muchos Yo tengo más ataque físico Que energía Pero bueno Porque a mí me gusta Ir al revés Entonces aquí está Mi Deadpool Nivel 70 Sin clasificar Ahorita sabrán Por qué no está clasificado Tenemos la velocidad De ataque y el daño crítico Al máximo Pasado por de sobra La recarga La recarga casi está Al máximo Tenemos por aquí Todo en 25 Tenemos alguna que otra Bendición de Odín Por aquí No tengo todo amplificado Porque la verdad es que Se me va el oro Rapidísimo Ataque con penetración Tenemos ataque con penetración Y 2 de vida Eso es para que aguante Un poquito más Nuestro Deadpool Tenemos por aquí Todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Steer 2 Puesto tipo 1 Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un PC de destrucción Con aumento del 200% Y tenemos ambos uniformes En mítico Algo muy bueno Por si muchos O si alguien no sabía Es que tiene sinergia Y según yo Es el primer nativo Que tiene sinergia El uniforme Entonces eso Quiere decir que en un futuro Van a empezar a llegar Los uniformes sinérgicos Eso está bien Para los que no saben Que es la sinergia Se explicó cuando recién salió Pero la sinergia es Al tener los dos uniformes No aplica con todos los personajes Solamente Es que es raro Bueno aquí te dice de hecho Si tienes los dos uniformes ¿Qué pasa? Te dan un 5% de bonificación Por tener los dos uniformes Entonces si subes El uniforme al mítico En vez de tener un 25% Que es lo que te da Un uniforme al mítico Vas a tener un 30% De aumento en todos los ataques Y todas las defensas Y dirás Bueno es un 5% Pero créeme que ese 5% Es bastante bestial A la hora De tener un personaje Sin sinergia Tener un personaje con sinergia Tenemos el efecto del uniforme Que es 15 de esquiva Con aumento del 10% de PG Que es exactamente el mismo Entonces lo único que cambió Fue una habilidad Que fue Bueno aquí dice Que cambiaron varias Pero fue la diferencia De un personaje a otro Pero en realidad Solamente cambió La habilidad número 5 Que es la única Que no tenemos aquí Si se fijan Aquí si la tenemos Entonces Vamos a ver Que tiene Deadpool Por ejemplo En la habilidad número 5 Y luego vamos a ver Que tiene Deadpool Con la nueva habilidad Número 5 80% de probabilidad De perforar con efectos Superarmaduras Inmunidad de Digo 100% Obtener inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Y es todo lo que tiene El nuevo uniforme No vemos este Porque es exactamente Lo mismo Pero el nuevo uniforme La habilidad número 5 Tiene un cambio Y da aturdimiento Por 2 segundos E inflinge 40% De daño de quemadura Reducción de todas Las defensas acumulables Con Ignora Inmunidad Y exactamente Tiene lo mismo Que tenía el otro Deadpool Entonces Ganamos reducción De todas las defensas Que es una burrada Que a diferencia Por ejemplo Del uniforme De Lady Deadpool No lo tiene Entonces por eso Es que la habilidad Número 5 Aparte de que Visualmente pega más Por eso hace más daño Entonces por esa Personalidad Vale la pena Comprar más Este uniforme Si no tienes Ninguno de los dos Porque este Da reducción De defensas Aparte Que no estoy Muy seguro No sé si Cambio la habilidad Del Tier 3 Reducción de defensas Acumulable Aumenta el daño Vamos a ver Si por ejemplo Con este uniforme Cambia algo El Tier 3 Porque la verdad Esto si no se Aumenta el daño 50 Creo que es exactamente Lo mismo El Tier 3 Creo que este No le metieron mano Igual y si Pero no tengo Visión fotográfica Pero no Diría que es exactamente Lo mismo Y ahora dirán Entonces Hice esa review En tu cuenta Como para qué Pues obviamente Vale la pena Subirlo a Tier 3 Voy a utilizar Mis materiales Esperando que en la Siguiente actualización No salga la brujita En Tier 3 Porque voy a llorar Y pues bueno Por esto quise hacer La review En mi cuenta Porque la quería Subir a Tier 3 Y ahora que ya La probamos En Tier 2 Vamos a probar En Tier 3 Pero aparte Voy a meter Un plus Y si se fijan Estoy en el puesto 11.000 Entonces Valió la pena Hacerlo en mi cuenta Amigos Y pues bueno Esto no se si Valga la pena Yo creo que solamente La vamos a hacer En la misión de Odín Si no el video Va a quedar Extremadamente largo Pero bueno Vamos a ver la diferencia En tiempos Con este uniforme Con el nuevo uniforme Bueno la nueva versión Del nuevo uniforme Y vamos a probar También el uniforme De X-Force Para que vean El cambio tan radical Que tiene De X-Force a Lady Y de Lady A Lady navideña Tiene otro aumento Del daño Entonces si Muchos Estamos inconformes Porque Dead Wempool Perdón Si porque Wempool Entró como un personaje Un uniforme de paga Posiblemente es exclusivo De temporada El de Lady Deadpool Posiblemente si quede Para toda la eternidad En el juego Pero A cambio De que bueno Wempool Es un personaje Que no todos tienen Yo creo que En diferencia De jugadores Tienen más personas A Deadpool Que a Wempool Pues pusieron A el uniforme De Lady Deadpool Y aparte Con Sinergia Entonces pues bueno Está balanceado Para los que somos Free players O semi free players A los que le meten dinero Hay muchos Que no les gusta Para mí está bien De hecho a mí me gustaría Que me tienen más Uniformes exclusivos Hizo exactamente El mismo tiempo Hizo exactamente El mismo tiempo ¿Verdad? Que en Tier 2 Que cojo Y ahora Vamos a ver La diferencia De mujer a hombre O de hombre a mujer Como lo quieras ver Vamos a ver la diferencia Igual La habilidad Número 4 De este Deadpool Es un poco mejor Les voy a decir Por qué Se fijan Avanzó más En el plano De la misión Yo sentí que Avanzó más Con la habilidad Número 4 Como que La número 4 Con la mujer Se centra más En un solo enemigo Mientras que En esta número 4 Se centra en golpear A la mayor cantidad De personajes posibles Por eso Puede ser que vaya Más rápido Que igual Y esa es Una gran diferencia Que nunca Me había puesto a pensar Así que pues Vamos a ver En cuánto tiempo le hace Le hizo en 43 segundos La mujer Y vamos a ver Este Deadpool En tema de misión En cuánto tiempo Lo hizo A ver Échame el número Fue más rápido Yo lo sentí más rápido 30 segundos Pero es lo que les digo La habilidad Número 4 Se centra mucho En un personaje Y esta habilidad Número 4 Se centra en ir A lo loco Y a destrozar A todo el mundo Pero donde realmente Yo creo que vamos A notar la diferencia Va a ser en Jefe Mundial Porque aquí No es en plan Ir a lo loco Y menos una fase Medio alta O alta para muchos Que puede ser La fase 35 Entonces Bueno aquí comencé mal Tuve que haberle Reducido las defensas Claro porque Este personaje No reduce defensas Entonces Pues bueno Está bien O sea el daño Que tiene Pues es que ya es Un tier 3 O sea la diferencia Ahorita si va a ser Bastante buena Hubiera estado bien Haberlo probado En tier 2 Pero el daño Es bueno Aquí donde más Nos vamos a dar O donde me voy a basar Es el tema Del tiempo Entonces El tema de En donde se haya Activado el obelisco De los personajes Que también Eso afecta mucho Pero si se fijan Con el uniforme De Lady Deadpool Navideño En este entonces Ya habíamos hecho El cambio de fase Entonces Por tiempo De como lo hicimos Con En tier 2 Con la Lady Deadpool Yo creo que Esta fase Nos la deberíamos De bajar Muy 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 rápido Por el tema De la habilidad Número 5 Ya saben que El tier 3 En las reviews Nomás lo aplico Una vez Entonces Ponemos stop Yo digo Que Deadpool En tier 3 Con este uniforme Está entre La media De Deadpool Mujer Tier 3 Digo tier 2 Y Deadpool Mujer Navideño Está en la media De tiempo Pero está en tier 3 Veamos las otras 2 A ver en que tiempo Quedamos 3 minutos 43 Creo recordar Creo recordar Así que vamos a darle Con Lady Deadpool Normal A ver que Podemos cocinar Por aquí Así que Vamos a darle Vamos a darle Rápido 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 Acción turbo Acción turbo Ven la diferencia De la habilidad Si se fijan Se queda quieta El otro Deadpool Que era lo que Hacía famoso Que se movió Por todo el mapa Si era misión De historia Le pegaba A todos Hasta Santa Claus Si quería Iba y le pegaba Entonces la diferencia De esta Es que se centra En un personaje Por eso La misión De historia Iba tan lento Era por eso Porque se centraba En un personaje Y aquí Se centra en Digo Con el uniforme Blanco Se centra en Pasarse la misión Lo más rápido Que puede Y aquí se centra En hacerle daño Real a un personaje Entonces en tema De daño No hemos pasado Ni el minuto Y ya estamos A nada De hacer el cambio De fase Me gustó aquí Sobre todo No sé si se alcanzaron A ver que Medianoche saltó Y aún así A la Lady Deadpool Le importó Una tostada Y le pegó Todavía con la habilidad Número 4 Entonces Pues tiene lo suyo Vamos 20 segundos Arriba con este uniforme Obvio Ojo que este uniforme Tiene sinergia Entonces por eso También hace un poquito Más de daño Entonces Vamos a ver El cambio de fase Si lo hacemos rápido Ahí está 14 segundos Posiblemente No 24 segundos Se quedó en el 30 24 Vamos a poner 20 segundos 20 segundos Creo O 10 No me acuerdo cuánto hizo hace rato Pero mira Tenemos ganancia El tier 2 El tier 3 Aproximadamente 30 segundos Pues Está nice Y ahora igual Agárrense De los calzones Porque posiblemente En un minuto Estemos haciendo El cambio de fase Por la habilidad Número 5 Que aparte de ser Muy buen daño Tiene lo que viene siendo La reducción De defensas Entonces está bastante fresco Si tarda un poco más La animación Si se dan cuenta Tarda muchísimo más En terminar Pero en teoría El daño que debe de ocasionar Debería ser Bastante Superior A lo normal Entonces pues Vamos a ver Si esto es mentira Si esto es ficción Si esto es ciencia Pero el daño Al menos Si siento yo Que hace más Llevamos 30 segundos Vida número 11 Entonces es lo que Lo que les decía Que la habilidad Número 5 Por tener también Reducción de defensas Hace un daño Todavía muy 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 interesante Y Estamos a 20 segundos De llegar al primer minuto Estamos Sobre la vida Número 10 Vamos a ver si con el tier 3 Le logramos dar En la madre Ahí está Entonces pues bueno Pues si Casi como les dije En un minuto Vamos a estar haciendo El cambio de fase Y Más o menos De hacerte Entonces La mejora del uniforme Como se pudieron dar cuenta Es bastante buena La verdad De tener este Si no tienes Ninguno de los dos mujeres Comprarte este El navideño Que Ojalá siempre Este en la tienda Porque si es una sinergia De temporada Duele Duele que vaya a ser Una sinergia de temporada Entonces Vale la pena Completamente Teniendo el otro Teniendo el otro De Lady Deadpool A tener este Nuevo uniforme Si puedes tener los dos Mejor para ti Mejor para tu cuenta Si no puedes tener los dos Pues bueno Está bien Que tengas El navideño Porque el navideño Ya se dieron cuenta Es mejor Así que pues Nada Yo creo que Ya quedó Bastante claro Lo que es Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ay 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 El tema defensivo También estaba bastante bien Yo creí que me iban a matar ahí A Media vida A media última vida Entonces En menos de dos minutos Sin strikers Sin potenciadores de tier 2 Logramos vencer Una fase 35 Creo que jugué Fase 35 Entonces Pues la verdad A mi En lo personal Si me gustó Y no me dan fragmentos Pues porque es mi cuenta Claro que si Entonces Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Dejen Navidad Con Deadpool Cada vez digo Unas frases Más random Espero que les haya gustado Dejen un gran like Si les gustó Este nuevo uniforme Aprovechenlo Que lo pueden comprar Si no tienes A Deadpool En 6 estrellas No lo compras No vale la pena Pero si ya lo tienes En tier 2 Nivel 70 O en tier 3 Cómpralo O en nivel 60 También Cómpralo Vale la pena Mejora muchísimo Ya se dieron cuenta Pues bueno Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Sobre todo por Instagram Y ahora si nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Care de pillos Fin de la transmisión